Ayo, poops Marquí grande La visión Me paso dándole vuelta el caso Pensando en nuestro retrato Cuando lejábamos en la noche Como si fuese caso Ven conmigo, me lo paso Contigo voy, yo me caso Pero primero brícame Como si asustara un gato Porque lo de nosotros lo tengo Entonces si cree Así los envidiosos no se van a entrometer Tú tranquila que estás conmigo Yo tengo la coné Shorty del 1 al 10 Yo te doy un 100 Nos vamos en la moto en el 10 Depende la nota No sé si juega ajedrez Pero se me monta Mientras lo escondido Hacemos lo indebido No dejaré que rumba en todos los construidos Yeah Ese culo vi demasiado de gordo Alien fat Me gusta cada vez que te ponen cuatro Pájate este splash Me pongo horny cuando veo tu chat Le llego rápido a tu casa Flow Flash Uh Fanática del money money Yo sé que te gusta el cash No te preocupes contigo Lo voy a gastar Y más penito Y más penito Yeah En la cama cuando tú gritas me pones violento Sígueme gimiendo porque a mí me encanta tu acento Yo sí fui fanático de todos tus movimientos Sí A lo escondido Los dos perdidos Cuando estamos juntos nos encanta lo prohibido Siempre que prendemos un vlog tú y yo nos divertimos Y cuando estás encima de mí me empapó de todo tu fluido Que lo de nosotros lo tengo en todo si crees Así los envidiosos no se van a entrometer Tú tranquila que estás conmigo y yo tengo la con él Sorry del uno al diez Yo te doy un cien Subamos la moto en el jeque Después de la nota No sé si juegas el red Pero se me monta Y mientras lo he escondido Haciéndolo indebido No dejaré que derrumbe en todo lo construido Porque irán en mi nubo ayer El moreno de la baby Yeah Ellos pushy Na-na-na-na-na-na Wow